oye jorge uno de tus de tus musicales fue rente sí yo en algún momento y se arrolle que fue tu personaje también y pues obvio no te puedes ir sin que cantemos un cachito sí obvio ok después tú empiezas ok no venía preparado pero así ya sin un besito ni nada un canto tuvo el mundo a sus pies gloria en los ojos que amaba que amaba sí busco más que un destello teatral canto en el ocaso gloria en mi vida otra más se va se va gloria guardiente gloria eterna gloria gloria no estuvo estudiado estuvo padrísimo, no lo ensayamos, no lo ensayamos, salió acapella así de, nos vimos a los ojos y la magia salió pl guión cia confía no gracias grab терри yeah chung 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 chung